Hola futuro universitario, en la SEPRE no solo preparamos mentes brillantes, sino que lo hacemos con estilo. Todas las mañanas tenemos charlas motivadoras, tú puedes carajo, y cantamos a pulmón nuestros barcos. ¡Este está me lo reviento! Porque el barco y el morro son. Nuestros profesores especializados en su curso, toman orales al iniciar y al finalizar las clases. La pasto, blanca, negra, guayra, el río Santa rompe la cordillera. También revisamos las tareas. ¡20! ¡Excelente! Los papis también deben repararse. ¡Charla de padres! No te olvides que te apoyamos hasta el último. Y al ingresar, prepárate para el cambio de look más emocionante de tu vida. ¡Te rapamos con orgullo! Ven a la SEPRE, donde el aprendizaje es tan fácil como seguir las indicaciones para que llegues a nuestra sede puñada. ¡Te esperamos con las puertas abiertas y las tijeras listas para el éxito! ¡Espera! ¡Cra exemplo! Gracias.